Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. La entidad entra a su mes número 21 de pandemia desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en el territorio y lo hace sumando un total de 182.388 personas que se recuperaron del virus. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud de Guanajuato, en las últimas horas se confirmaron 274 nuevos casos positivos al virus, por lo que el acumulado escaló a 197.605. Del total acumulado restan 1.902 casos considerados activos y que pueden contagiar, restan 689 considerados sospechosos. Estos nuevos casos confirmados predominan en el corredor industrial, siendo León la ciudad con más pacientes nuevos, con 102, seguido de Irapuato con 30, después Salamanca con 26. También se confirmaron 10 defunciones más ubicadas en siete municipios. Celaya, Irapuato y León perdieron dos víctimas cada uno. Acámbaro, Guanajuato, Salamanca y Silao tienen un paciente cada uno. El total acumulado es de 13.470 defunciones. La Fiscalía General del Estado activó la alerta Amber para la búsqueda de una menor de 12 años, de quien se ignora su paradero desde el pasado lunes. Se trata de María Guadalupe Mendoza Hernández, cuya fotografía se difundió en redes sociales en la ficha de identificación 622. Cuando la menor fue vista por última vez en Irapuato, llevaba puesto un vestido y zapatos y un collar, todas las prendas en color negro, además de dos pulseras en el tobillo derecho. Como seña particular, se menciona que María tiene varios lunares en las mejillas. La niña tiene cabello largo, lacio y en color negro, así como ojos alargados, café oscuro. La familia pide que cualquier información sea dicha a las autoridades pertinentes. La marca Charly, que se encarga de vestir al Club León y a otros clubes de la Liga MX, presentó oficialmente las playeras Edición AAA, que son para honrar otro de los deportes populares en México como es la lucha libre, creando también algunos personajes alusivos. En el caso del Club León, también se dio a conocer la indumentaria Edición Especial a través de las redes sociales. Es en color verde con diversos tonos, además de una máscara que se puede ver en la parte frontal, adornada también por algunas estrellas de color rosa. Esta camiseta se empezará a utilizar durante el Torneo Clausura 2022 y el eslogan que se está manejando es el ring a la cancha. Y el personaje del Club León se llama Leonidas. La marca Charly ya ha realizado otras ediciones especiales con el Club León. presentó una edición especial similar al campeonato de la temporada 1991-1992, misma que fue representada por Tita. Y en el caso de los Cholos de Tijuana, hizo ediciones especiales con el tema de Star Wars. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.